Este nos lo mandó Cuervo Cósmico, nunca iremos a Marte y te explico por qué. Vamos allá, el secreto de Elon Musk. El planeta rojo, la próxima frontera de la conquista espacial e inspiración de incontables historias de ciencia ficción. Un mundo diferente, pero al mismo tiempo extrañamente familiar. Con sus atardeceres turquesa y sus impresionantes volcanes más altos que cualquier montaña terrestre, Marte es un lugar que despierta el instinto de aventura. Lástima que nunca vamos a estar ahí. Y no me refiero a colonizarlo. Me refiero a que nadie irá, nunca. Ni siquiera un grupito de humanos para plantar una bandera y regresar. Elon Musk te maldice, hombre con un arete en la izquierda y una camisa que es hippie claramente. Nadie, y te lo puedo apostar. Las misiones tripuladas a Marte han estado en los planes de la NASA, compañías privadas como SpaceX y uno que otro estafador. Pero ninguno de ellos tiene intenciones reales de ir. En este video te diré por qué le hacen pensar a la gente que ir a Marte es de hecho una posibilidad. Y te explicaré por qué nunca iremos a Marte. Si yo hubiera visto este video cuando era niño, lo hubiera odiado. Te lo cuento todo después de la pausa. Todos nos terminamos convirtiendo en ese monstruo contra el que jurábamos luchar, güey. Dice el pure, chale, hace mucho te mandé el piloto y ahora dudo que lo veas. Si no fuera porque eso ya no es stream de miedo, no mandé. No sé qué pasa con el pure, güey. Cada día se queja más de mí, güey. Antes de empezar, aclaro que a mí me encanta la exploración espacial. Soy un nerd que desde niño sigue de cerca las misiones al espacio. En especial las que exploran otros planetas. Y he leído toneladas de ciencia ficción. Solo de novelas desarrolladas en Marte he leído... El Marciano, Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul, Ilión, Olimpo y quizá esté olvidando alguno. Pero solo entre esos hay 4.290 páginas. Eso es 2.47 Biblias solo de Marte. Así que créeme que si alguien está decepcionado por no ir a Marte, es tu servilleta. No me produce ninguna especie de placer comunicarte esta realidad. Pero te la muestro porque es eso, la realidad. Y lo sé, suena raro. ¿Por qué no habríamos de ir a Marte si hace 54 años fuimos por primera vez a la luna? Sabía que iba a ser eso, güey. No, no es cierto, sí fuimos. Y lo hicimos con una... ¿Fuimos? ¿Fuimos? Güey, el otro día casi me agarro a vergasos con el moderador, güey, cuando íbamos a Mérida, güey. Porque cuando íbamos en el vehículo empezamos a discutir de si de verdad llegamos a la luna, güey. Quiero aclarar, no soy conspiranoico. Solamente le decía, güey, mira, es que estos argumentos, estos no te parecen curiosos. Y explotó, güey, el moderador explotó, güey. Una computadora de navegación con 4 kilobytes de RAM. Básicamente una papa. Ahora nuestra tecnología es mucho más avanzada y debería ser relativamente fácil llegar al planeta rojo. ¿No? Hemos enviado con éxito robots a Marte en 25 misiones, incluyendo vehículos del tamaño... Dice, ¿tú qué opinas de los terraplanistas que están medio tontos, güey, obviamente, güey? Gracias, Dennis Brask, let's go por el apoyo, hermano de los precios. No, güey, no mames, la tierra no es plana, güey. Lo que diga Mr. Mickey Empirico no le crean, güey. Ni a Mr. Tartaria. Son graciosos. A ver, güey, tienen buenos argumentos. Está chido para hacerles videos, güey, pero... No, güey, están tontos, güey. ...de un automóvil. ¿Por qué sería tan difícil enviar un par de humanos? Bueno, porque... Lo es. Y voy a enumerarte las razones. Primero que nada, Marte está lejos. La Luna, que no está a la vuelta de la esquina, está más o menos a 380 mil kilómetros. Marte, que está a 230 millones de kilómetros en promedio, se encuentra 600 veces más lejos. Está tan lejos que la comunicación por radio puede tardar hasta 30 minutos. La videoconferencia más tediosa de la historia, con un retraso de una hora. A la Luna, llegas en tres días a bordo de un poderoso cohete y a Marte llegarías en siete meses. Siempre y cuando aproveches esa pequeña ventana de un mes en donde por su posición con respecto a la Tierra, el viaje... Se me hace bastante alcanzable. Con lo que dijo, se me hace bastante alcanzable. Gracias por el apoyo, a mí, Dennis. Let's go, brother. Recuerda que cada vez que Donna's Cheers te crece el pene, ¡3 centímetros! Ya tienes poderosísimos 8 centímetros de pene, güey. Es más corto y esa ventana solamente se abre cada 26 meses. Este vehículo era suficiente para cargar las provisiones y mantener con vida a tres astronautas durante su viaje de ida y vuelta a la Luna, que duraba entre 8 y 12 días. Pero para almacenar las provisiones y los recursos que necesita una tripulación en un viaje a Marte de 7 meses, necesitan una nave mucho más grande. No es lo mismo pasar... Dice Dennis, ¿qué es el tren del hype? Mientras está el tren del hype, Hard Candy hace sacrificios de bebés en Roblox, güey. Y en Minecraft, güey. Una semana con otras dos personas en el espacio mínimo que un ser humano puede ocupar que durante 7 meses. Durante ese tiempo tienes que moverte, tienes que ejercitarte y comerás mucho. Nada de lo que está en los planes de la NASA o SpaceX en este momento es compatible con eso. Tener la capacidad tecnológica no es lo único que se necesita para ir a Marte. Es más importante tener una justificación. Y simplemente... Hasta ahora no ha dicho nada por lo que sea imposible, pero sigamos viendo el video. Simplemente ir por tomarte una selfie allá para presumir que tu país fue el primero en llegar no es suficiente. Una misión tripulada a Marte sería por mucho la más cara de la historia. Y en Marte no hay nada lo suficientemente valioso como para gastar todo ese dinero para ir hasta allá en persona. Hice lo que estás pensando. El programa Apolo a la Luna fue precisamente eso. Una carrera para llegar primero a poner la banderita y sacarse la selfie. Y costó 25 mil millones de dólares. Que ajustando por la inflación serían 257 mil millones de dólares del presente. El equivalente a construir y llevar al espacio 25 telescopios James Webb. Era una cantidad estúpida de dinero. Pero la selfie y el conocimiento científico de ir a la Luna en persona solo eran la cereza del pastel. En realidad fue una competencia por saber cuál era la potencia que podía aprender más rápido a construir cohetes más grandes y más precisos para enviarlos a cualquier lugar. Y por supuesto México ganó esa pelea. ¿México ganó? ¿No? ¿Cómo que no hemos ido al espacio? Dice vi que hay una teoría que me... Hay varios argumentos para discutir que nunca llegamos a la Luna. No digo que sean reales. Solo digo que son muy peculiares, güey. Y cada vez que discutimos con alguien estos argumentos, en ese caso, ese día con el moderador, es... Güey, cada vez que le digo a alguien los argumentos como Güey, ¿no te parece muy raro que nunca hayamos regresado? ¿Cómo vas a decir, güey? Tranquilo, men. Relájate. Solamente dije que no te parece peculiar que nunca hayamos regresado a la Luna. ¿Sí? Estás diciendo que... Stanley Kubrick hizo... No, yo no estoy diciendo nada, mierda. Tranquilo. Tenía mucho sentido hace 60 años en la Guerra Fría, cuando las potencias se amenazaban con cohetes de armas nucleares, pero no en el presente. Si alguna potencia decidiera gastar los recursos necesarios para una misión tripulada a Marte, las demás potencias le dirían... Gracias, Dennis Brass, por el apoyo, hermano. Ya tienes poderosísimos 9, 10, 11 centímetros, cabrón. Su puta madre. Chido, bien por ti, qué bueno que fuiste. Y es que teniendo robots en Marte que nos muestran la superficie y cómo es, no hay razones para enviar personas que necesitan comida, aire, agua, calor y una atmósfera que los proteja de la radiación. Y equipar con todos estos recursos indispensables por largos periodos de tiempo a una tripulación humana es simplemente inviable. Incluso si en Marte hubiéramos descubierto algún recurso valiosísimo, el puro costo de transportarlo hasta acá le quitaría el valor. Marte, así de bonito y pintoresco como se ve en las fotos de los robots, es un destino turístico bastante miserable. Las peores vacaciones de tu vida. Sí, parece un desierto como los de la Tierra y el... No hables de las peores vacaciones de mi vida, hijo de tu puta madre. No tienes ni puta idea de lo que son las peores vacaciones de mi vida. Es más, ni siquiera tuve vacaciones. En la Tierra hay gente que vive en los desiertos, pero en Marte no puede vivir nadie. Durante el día, en el Ecuador marciano, la temperatura puede alcanzar los 30 grados Celsius, que es bastante agradable. Pero las temperaturas mínimas por la noche pueden alcanzar los menos 140 grados Celsius. A ver, güey, es que hasta ahora no he dicho nada imposible. Llegas en tres meses, sí tenemos la tecnología, hay idiotas queriendo gastar su dinero al estúpido, hace buen clima en el día, horrible clima en la noche, básicamente cualquier verano de... cualquier invierno delata. O sea, necesito un argumento que diga, no, hay una barrera invisible que te deshace. Esto es porque Marte casi no tiene una atmósfera que pueda conservar el calor del sol, lo que por sí mismo es otro enorme problema. Con una presión atmosférica de un 0.6% de la que tenemos en la Tierra, si sales de tu nave presurizada o si te quitas el casco, te pasa esto. No, no te creas, no te pasaría eso, pero tampoco durarías mucho porque casi instantáneamente se te llenaría de burbujas la sangre. Eso sucedería antes de la asfixia. Pero la peor parte de no tener atmósfera no es estar confinado a trajes y vehículos presurizados y con calefacción. En realidad es la radiación, en Marte estás expuesto a demasiada radiación letal. Sin una atmósfera como la que tenemos en la Tierra, ¡Ja, ja, ja! ¡Chernobyl! ¡Ja, ja, ja! La luz del sol basta para darte dosis peligrosas de luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Gracias a esto, solo podrías sobrevivir en Marte bajo Tierra. Sería una existencia privada de la luz del sol porque literalmente te mataría con radiación ionizante. Y salir de tu madriguera marciana de noche tampoco es una opción, porque también estarías expuesto a los rayos cósmicos que no vienen del sol, sino literalmente de todas partes. En la Tierra tenemos una atmósfera densa y un campo magnético que nos protegen tanto de radiación solar como cósmica. Pero Marte no. Su atmósfera prácticamente no existe y no tiene un núcleo activo que genere un campo magnético como el de la Tierra. Pero por si esto fuera poco, hay otro problema. Marte es más pequeño que la Tierra. Esto es evidente si compara sus tamaños. Marte tiene la mitad del diámetro de la Tierra, pero lo que no es tan evidente es que es mucho menos denso. Tiene apenas el 11% de la masa de la Tierra, lo que quiere decir que la gravedad en la superficie es el 38% de la que tenemos acá. Esto significa que... ¡Vegeta, papi! ¡Goku! ¡A la verga! ¡Hasta Yamcha aguantó un chingo de gravedad, wey! ¡No se murió, cabrón! Marte cualquiera puede clavar una canasta. Ok, ese es un punto bueno, pero también hay que decir que tus huesos van a perder muchísima densidad y que un viaje redondo, porque supongo que quieres regresar a la Tierra, requiere que te quedes en Marte dos años para esperar la ventana óptima de regreso. Esto es por mecánica orbital. Si te regresaras antes de esos dos años, de hecho, tardarías más en llegar a la Tierra. Entonces, durante esos dos años en Marte, necesitas hacer muchísimo ejercicio dentro de tu madriguera de ratón para no perder tanta densidad en tus huesos y regresar con osteoporosis. Esto sería un problema en un viaje rápido de dos años y medio, pero es algo que imposibilitaría una colonia permanente. Nuestro sistema cardiovascular está diseñado para funcionar con la gravedad de la Tierra, no la de Marte. Ok. Es curioso, ¿no? Como todo en la Tierra, desde el campo magnético, la composición y densidad de la atmósfera, la gravedad, la temperatura y la abundancia de agua y comida, todo son cosas que nos ayudan a mantenernos vivos. ¿Me estás diciendo que Dios hizo el planeta Tierra, güey, de manera perfecta para que todos podamos existir? ¡No mames! ¡Grande capo! ¡Dios gracias! ¡Dios es real! Confirmado por MacaQs. Estamos diseñados para existir en la Tierra, y absolutamente todo en Marte es problemático. Está claro que Marte no nos quiere allá. El lugar más parecido a Marte en la Tierra no es este. Es este. La Antártida. Ok. Y aún así es mil veces más acogedora que Marte, pero pasar una temporada allá no es fácil. Las bajas temperaturas y la falta de luz solar, que sería parecido a lo que vivirías en un hábitat subterráneo en Marte, desgasta a los científicos que viven en las bases de la Antártida que sufren una condición llamada síndrome polar T3, que es una reducción de las hormonas tiroideas que causa pérdida de la memoria, déficit cognitivo y bipolaridad. Por eso siempre tienen muchísimo alcohol y nadie permanece por más de seis meses. La Antártida es la... No, no es eso, güey. Todos sabemos que la verdadera razón por la que en el Ártico, güey, la gente no aguanta mucho tiempo es porque hay tecnología linígena y horror cósmico ahí, güey. ¿Qué nos dieron cuenta que ahí tiran a los antiguos, güey? ¿Qué nos le dieron en las montañas de la locura? La única superficie de tierra donde los países han acordado pacíficamente que les pertenece a todos. Exacto, porque ahí no hay nada que valga la pena. Y lo mismo pasa con Marte, no hay a qué ir, especialmente considerando lo prohibitivamente costoso que sería mandar una tripulación allá que la va a pasar muy mal y no va a servir de nada. Ok, ya sabemos por qué no iremos, pero... ¿por qué entonces hacen planes de ir? Bueno, primero, la iniciativa Mars One, en donde voluntarios de todo el mundo se ofrecían para ser los primeros en colonizar Marte, era básicamente una estafa, algo parecido a la ciudad lineal que Arabia Saudita planea construir. Utilizan publicidad para conseguir dinero de la gente que se la cree. SpaceX, por otro lado, no lo hace para estafar gente porque es una empresa espacial bastante exitosa, pero sí lo hace para impresionar inversionistas, hacerlo sentir que son parte de algo más grande que simplemente mandar cargas al espacio y llenar de satélites Starlink la órbita baja. Y la NASA lo hace por una razón similar, cada nueva administración los planes cambian y los presupuestos se ajustan. A la NASA le conviene que la gente se mantenga interesada en el espacio para que el Congreso apruebe el presupuesto que necesita. Una misión grande y... ¿Dijo el Congreso, güey? En la nueva administración los planes cambian y los presupuestos se ajustan. A la NASA le conviene que la gente se mantenga interesada en el espacio para que el Congreso apruebe... ¿Dijo el Congreso? ¿Qué clase de alburres es este, men? ...el presupuesto que necesita. Una misión grande y ambiciosa como Artemis es lo que mantiene el interés de las personas para conseguir los fondos necesarios para otras misiones científicas mucho menos distosas y que por sí solas no conseguirían fondos del Congreso porque no emocionan a la gente. Pero son importantes y necesarias para generar conocimiento. Si la NASA le pide al Congreso presupuesto para ir a Marte sabe que por lo menos tendrá el dinero suficiente para ir a la Luna. Es como un regateo. Pues así está. Si alguien te dice que iremos a Marte que lo colonizaremos que lo terraformaremos o incluso que será nuestra balsa salvavidas por si algo le pasa a la Tierra esa persona está desinformada delirando fuera de la realidad o te está mintiendo porque quiere que inviertas en su empresa espacial. La Tierra es el único lugar que hace todo lo posible por mantenernos con vida y aparte es muy bonita. Hay que apreciar eso. Esto fue todo por hoy espero no haberte decepcionado demasiado. Si te gustó el video les voy a decir una cosa güey el video está muy informativo tiene muy buena información y creo que los datos están muy bien argumentados pero les juro que en todo lo que fue el video no hubo ningún dato que realmente me hiciera creer que no vamos a llegar a Marte güey sobre todo porque no hay por sobre todo porque somos una bola de estúpidos obsesivos que se ha encargado de lograr lo que era imposible en su momento hasta que a huevo no salió sin importar cuantas muertes masacres y dinero se gastó en su momento se dijo que era imposible llegar a un nuevo a un nuevo continente que la Tierra era plana en su momento se dijo que jamás íbamos a volar en su momento el internet era imposible yo estoy seguro que vamos a llegar a Marte estoy seguro porque somos simios aferrados no digo que vaya a pasar mañana no digo que vaya a pasar en los próximos 10 años ni siquiera digo que Elon Musk lo vaya a hacer pero de que vamos a llegar a Marte o algún algún planeta más lejano estoy seguro que si no tengo duda no tengo duda alguna o sea meto las manos al fuego vamos a ver que más tenemos Rick nos mandó un video que más tenemos mandemos los presos a Marte dice el fincas te mamaste wey esta generación no era Marte no no creo que esta generación vaya a Marte no creo que lo logre esta generación te la va a pasar jugando Roblox y Minecraft y Fornite wey chau 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 chau